Esposa de Danny Flow revela que no quería una relación poliamorosa Y sigue la mata dando, Danny Flow sigue siendo tendencia después de varios días y todo después de que anunció que sería papá por segunda ocasión Para la gente que no ha visto los otros videos, se los resumo Danny Flow anuncia que será papá y sale en un video con su esposa y su novia Si tiene una relación poliamorosa en el cual pues él ha manifestado que ambas están de acuerdo Pero mucho disgusto ha causado de que a la esposa no se la ha visto nada contenta Incluso en el video donde anuncia que será papá y mamás, no se le ve muy cómoda a la esposa A lo que los usuarios lo empezaron a tachar de que de seguro le lavaste el coco Eres un machista, eres un misógino, de seguro haces canciones de reggaetón Oye, todo eso es cierto A lo que Danny Flow solo se limitó a decir de que lo que pasa es que mi esposa es muy seria Pero por dentro está, uy vamos a tener un hijo Cosa que muchos dudamos E incluso pues el internet, que ahí todo se queda Buscaron una entrevista que dio Danny precisamente a Goose Green Donde él comentaba de que su esposa no estaba muy de acuerdo con la relación poliamorosa Y que no le latía, pero que él la convenció Y en esta entrevista deja entrever como diciendo de que la forma en que convenció a su esposa Es de que, bueno es que yo salgo mucho de gira por todo el país Y no quiero estarte poniendo el cuerno porque la carne es débil Entonces mejor me voy a llevar a una que tú conoces para que sepas que es solo con ella Mencionó que conoció a Valeria, su novia, en un antro Y que desde la primera noche se llevaron muy bien Y a pesar que en su momento dijo la esposa naranjas y limas E incluso fueron a terapia para hablar de este tema Él desistió por un momento Pero al final ya sabemos hasta donde va la historia Están esperando un bebé Y Danny Flow dijo en el podcast Usuarios de redes sociales que son jueces para todo este tipo de cosas Pues ya dijeron que Danny Flow realmente ha manipulado a las dos Porque su intención era pues cubrir sus necesidades No aumentar su familia Así que ustedes escríbanme en los comentarios ¿Ustedes creen que Danny Flow está manipulando a sus parejas? Yo los leo Mi nombre es Tony Cruz, peor conocido Tony Nusa Y nos vemos en la siguiente cápsula Martillazo